La nieve apunta a la montaña hoy, no hay huellas que seguir La soledad un reino y la reina vive en mí El viento rugía y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Aquí hay el fin, no dejes ver, buena chica tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón, pues ya se abrió Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás Y así, me quedo aquí Libre soy, libre soy Descubre un espade también de mí, mirando a la distancia Pequeño todo esto, y los miedos que me acaban Muy lejos los dejé, de calia me haces bien Ya puedo respirar, lo sé a todo renunciar Pero al fin me siento en paz Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás Y vive así, me quedo aquí Libre soy, libre soy, mi frío es parte también de mí Fuerte, fría, es tu fiesta, brida No me sigas, atrás está el pasado Quien me lo ocurrió Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Berry soy, libre soy, libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy